En Estados Unidos los juicios inician preguntando al acusado si se declara culpable o no culpable. Si el acusado se declara culpable, el juez dicta sentencia y ahí termina el asunto. Si se declara no culpable, entonces inicia un juicio en el que la parte acusadora presenta testigos a fin de convencer al jurado de que el acusado es culpable. La defensa del señalado también puede interrogar a los testigos de la parte acusadora y viceversa. A esto se le llama examinación cruzada. Los juicios en Estados Unidos son una lucha para convencer a un ente conocido como jurado. En el sistema judicial estadounidense es el jurado quien interpreta los hechos, mientras que los jueces interpretan la ley y dictan sentencia. Los jurados se componen de 12 personas y para juicios de alto perfil se entrevistan hasta 400 candidatos, como ocurrió en el de Gennaro García Luna. Una vez seleccionado el jurado, el juez o jueza, así como los abogados, realizan un último filtro e inicia lo que básicamente todos hemos visto en las películas o en las series de televisión. Para que el acusado sea declarado culpable o no culpable, el veredicto debe ser unánime, porque si no, el juicio debe repetirse hasta que todo el jurado esté de acuerdo y, voilá, se alcance la anhelada justicia. ¡Gracias! ¡Gracias!